Bueno, te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. No sé si dije bien tu cargo. En realidad soy asesora de Jefatura de Gabinete. Asesora de Jefatura de Gabinete. Bien. Sí. ¿Y cómo es esta idea? Bueno, ayer nos enterábamos a través de tu tweet, de tu red social, de esta reunión. Hoy tenés una reunión, entiendo, con Inés Arrondo, la secretaria de Deportes, justamente para avanzar. ¿En qué, Carmela? Bueno, vamos a establecer un programa de capacitación obligatoria en materia de prevención de violencias con perspectiva de género en el marco del deporte. La idea es concientizar y prevenir todo tipo de violencia. Por supuesto que entendemos que además el deporte es un espacio permeable para hablar de estas cosas porque también promueve un montón de valores virtuosos, ¿no? Como es el compañerismo, la salud física, la integración social. Así que creemos que, bueno, que es otro ámbito más que se presta para poder concientizar en materia de violencia de género, de tolerancia a la diversidad. Y, bueno, cualquier ámbito en el que uno pueda avanzar en este sentido para prevenir conductas violentas, creemos que, bueno, que es sumamente propicioso hacerlo. Obviamente el caso de este chico en particular, de Fernando, el asesinato de Fernando Báez Sosa, tiene distintas aristas que uno puede analizar desde el Estado qué medidas tomar para prevenir este tipo de delitos. Bueno, esto es simplemente una reacción frente a lo que sucedió, entendiendo que podemos profundizar en este tipo de concientización. Y la otra, obviamente, desde el ámbito de la seguridad, como ya salió a hablar Sergio Berni, que tiene que ver con revisar los protocolos de actuación de los patovicas, como son comúnmente conocidos, de los boliches. Que no puede ser que frente a una disputa lo único que hagan es sacar a los chicos a la calle y que la pelea continúe en la calle. La verdad que ellos tienen capacidad para reducir el problema dentro del boliche y, obviamente, separar a quienes están peleando y poder llamar a fuerzas de seguridad que se hagan cargo de la situación. Y, bueno, obviamente, también otro tema que tocó Sergio Berni, que no desconocemos, es la importancia de la mala influencia del alcohol en estas situaciones, porque el alcohol es un elemento desinhibitorio que genera que algunos seres humanos hagan cosas que en otro Estado no harían. Estamos, Carmela, estamos en conversación con Carmela Boró, hablando de un proyecto de ley que vos calificabas como una especie de reacción, me imagino que igual nació antes la intención de armar este proyecto de ley que protocolice una formación contra las violencias en el deporte, pero, claro, se resignifica a partir de esta información. Y mencionabas el tema del alcohol. Lo que vos sabés que ayer, poniendo en foco la situación del rugby, porque, bueno, queda en foco porque uno, en lo que va del año, ya vio varios episodios con jugadores de rugby involucrados, distintos tipos de violencia. La denuncia de una chica justamente acusando a un grupo de jugadores de rugby de violentarla en su intimidad, en su derecho a la intimidad, difundiendo imágenes de ella con un chico. Otra situación que se vio en Uruguay, pero que en definitiva es muy parecida a la que se vio en GESEL, de también un pibe pegando en una piña a otra y rompiendo de la mandíbula. Y ayer nos decía Jorge Úsico, periodista especializado en rugby, que el gran tema es el alcohol y que en buena medida no se explica por qué el principal sponsor de un deporte como el rugby son bebidas alcohólicas. En tal caso, ¿imaginás que se pueda avanzar en esta línea? Es decir, desalcoholizar, con perdón del neologismo, la relación del deporte con ese negocio, porque en definitiva parece que están muy vinculados. Bueno, claramente sí se puede regular el tema y bueno, hay que hacer un estudio de otro tipo, ¿no? Sobre, bueno, también las asociaciones tienen libertad para contratar cualquier tipo de publicidad en el marco de determinadas normas. Entonces, ahí también, digamos, creo que es una tarea más también de promover o un repudio hacia que el deporte, digamos, es lo mismo que también que publiciten una marca de cigarrillos, digamos. No es totalmente contrario al espíritu que tiene el deporte, digamos. En su momento, por ejemplo, el automovilismo eliminó, ¿no?, las marcas de cigarrillos, que era el principal sponsor, las bebidas alcohólicas ya no están más en los estadios, los cigarrillos ya no publicitan casi en ningún lado, ¿no? Eso sí se fue, desde el Estado se fue acotando. Se puede promover ese tipo de medidas como una decisión política, ¿no?, desde un lugar coercitivo, ¿no?, desde la prohibición. En cuanto a lo del rugby, bueno, yo tampoco quiero estigmatizar, obviamente, el deporte. Yo creo que, bueno, claramente en esta área metropolitana el rugby es uno de los deportes que más se practica, al igual que el fútbol, y que seguramente por eso vemos algunos hechos que tienen que ver, que están relacionados con este deporte. Pero también es cierto que en otras zonas de la Argentina no se practica mucho este deporte, no es tan popular como en esta zona, y sin embargo, este tipo de actitudes violentas por parte de barras, de grupos, de tribus, como se lo llama en algún caso, también, o muchas veces influenciados por la ingesta del alcohol, genera este tipo de reacciones. Yo tengo una mirada de que creo que, a ver, en algunos deportes, en la mayoría de los deportes, uno le pide a los seres humanos que desarrollen una fuerza física mayor y una destreza que muchas veces ponen, digamos, ¿no?, ponen en valor adentro de una cancha, adentro de un ring de boxeo, adentro de un estadio, y que tienen que entender que fuera de ese ámbito ya esa fuerza física y esa destreza no es válida ponerla en funcionamiento para, nada, reafirmar posiciones o lo que sea, ¿no?, digamos, de que entiendan que es un consenso que uno toma cuando practica determinado deporte, pero que fuera de la cancha el uso de esa fuerza y de la fuerza como poder de posicionamiento ya no tiene nada que ver fuera de la cancha, inclusive esto, ¿no?, desarmar toda relación, o sea, cuando nosotros decimos también concientizar en violencia y erradicar el machismo, lo que estamos hablando es de erradicar relaciones de poder de un ser humano sobre el otro, ¿no? Carmela, buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En relación a esto de despatriarcalizar la mirada sobre el deporte, ¿van a contar con, digamos, alguna articulación con el Ministerio de la Mujer? ¿Tienen pensado trabajar en conjunto? El programa, el proyecto, lo que dice es que es para que lo implemente el Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de la Mujer de Género y Diversidad, con lo cual estamos articulando con ambos ministerios y también con el INADI, porque la idea es crear un consejo que haga un seguimiento, un consejo, además, interdisciplinario y permanente que trascienda a los distintos gobiernos y en ese consejo también va a haber participación del INADI, entendiendo que, bueno, que la tarea que hay en ellos para erradicar cualquier tipo de discriminación es fundamental. Y en el día de hoy, además de juntarme con la Secretaria de Deportes, Inés Arrondo, va a estar presente también en la reunión Victoria Donda del INADI y Florencia Casamiquela del Ministerio de Turismo y Deportes, para trabajar en la redacción final del proyecto, con una mirada de quienes van a ser los competentes como autoridad de aplicación de dicho proyecto. Estamos en comunicación con Carmela Moro, es asesora de Jefatura de Gabinete de Ministros, en este caso en relación a un proyecto de ley que, bien planteado ella, es una especie de reacción a este hecho. Pero además, Carmela, sos un cuadro político con mucha, mucha formación, mucha historia, desde la cuna, diría, ¿está bien? Si digo desde la cuna, un cuadro político desde la cuna. Y Carmela, en relación a esto, te pregunto con una mirada más general de la marcha de un gobierno que tiene un mes y piquito y que ya tuvo que afrontar algunos desafíos. ¿Cómo se lleva, digamos, este primer tramo de un gobierno que todavía está en formación y que tiene que abordar una brasa caliente como la que dejó el macrismo? ¿La herencia es peor de la que se sospechaba? Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque, bueno, claramente los números nos decían que el gobierno nos iba a dejar una deuda externa monstruosa como la que nos dejó, pero también, obviamente, una deuda interna que tiene que ver con el deterioro social de la Argentina, la crisis económica, el desempleo, el creciente desempleo, y, bueno, algunas cosas de las que ya hemos abundado a lo largo de la campaña, cuando decíamos que queríamos venir a ponerle fin a este modelo de gobierno neoliberal. En ese sentido, obviamente, nosotros esperábamos encontrar determinada situación y que, obviamente, rápidamente y rápido de reflejo, Alberto Fernández conformó, inclusive antes de llegar al gobierno, empezó a conformar un equipo económico que empezara a atender las distintas variables de la economía para no caer en una crisis rápidamente, porque, bueno, todos los índices de la economía venían en caída, ¿no? Y, además, había una alta inflación, baja de la recaudación, déficit fiscal. En realidad, la verdad que el gobierno de Macri prácticamente no entró en default porque ahí se empezó a plantear el reperfilamiento de la deuda externa. Pero la verdad que sí, cuando uno llega a los ministerios, primero, obviamente, como planteó Alberto Fernández, una situación del Estado muy desordenada porque habían eliminado un montón de ministerios que habían licuado las funciones de los ministerios y habían puesto organismos de esos ministerios abajo de otras secretarías de Estado y de otras dependencias del Estado. En algunos casos, los programas no se habían eliminado, pero eran inexistentes en cuanto a la aplicación de esos programas, mucha subejecución de presupuestos, que eso significaba que esos programas no se llevan adelante. Bueno, uno de los casos más famosos es el caso de las vacunas, ¿no? Claro. Ari, mencionabas, Carmela, el tema de la deuda recién, ¿no? Para que no pase de largo, es el gran tema, digamos, estamos en una transición todavía hasta ordenar el tema de la deuda y el programa de fondo arranca después del famoso 31M, digo, famoso del que se está mencionando ahora, el 31 de marzo, fecha a la que se le ha puesto como deadline para resolver el tema de la deuda, tiene que ver con los vencimientos y a partir de ahí aplicar un programa de fondo. ¿Estamos en esa etapa de transición? No, yo creo que no estamos en transición porque yo creo que ya se está aplicando un programa de fondo que tiene que ver con luchar contra el hambre, que es otra de las premisas que tenía el gobierno de Alberto Fernández, digo, hay medidas que se van dando en simultáneo, si nosotros no podemos esperar a resolver el tema de la deuda para empezar a atacar la problemática que tiene que ver con el deterioro social. En ese sentido, ya se implementó, se está implementando en todo el país el plan de Argentina contra el hambre, uno es la tarjeta alimentaria, otro fue el incentivo que se le dio a los sueldos de los jubilados, beneficiarios de la UAH, de las pensiones, con los bonos de diciembre, los aumentos de diciembre y enero de 4.000 pesos, recordemos que no correspondía ningún aumento en esta etapa para estos beneficiarios de planes sociales y jubilados y pensionados, sin embargo el gobierno le dio a las categorías más bajas de jubilaciones y a los beneficiarios de los planes un plus, un aumento, para que pudieran afrontar un poco mejor la carga que significa llegar a fin de mes, tener un plato de comida hoy en la Argentina todos los días en la mesa, poder adquirir medicamentos porque también se le devolvió a esos jubilados de la mínima, la cobertura total de los medicamentos que le provee el PAMI, en realidad se está aplicando un programa de fondo que tiene muchas aristas en materia de las PYMES también, se le ha dado incentivos para que puedan seguir funcionando en el marco de esta crisis, como es el tema de que tengan que pagar más adelante deudas contraídas, se les dio un tiempo de gracia para que pudieran tener un respiro, obviamente también rápidamente se le puso fin al tema de los tarifazos, estaban previstos aumentos en materia de tarifas que el gobierno frenó, tanto el gobierno de Alberto como el gobierno de Axel Kicillof, también se frenó el aumento de los combustibles, entendiendo que hay que desdolarizar el precio de los combustibles, bueno, se tomaron muchísimas, también se frenó el aumento de los peajes. Lo que no hubo fue el luna de miel, ¿no? Claramente, ahí Kicillof lo vivió en carte propia, lo mencionabas recién, no hubo luna de miel, digo, la oposición fue de 0 a 100 en 3 segundos, una Ferrari como oposición. Sí, bueno, la verdad que es una ironía porque ellos siempre se llenan la boca, y mira que yo soy de origen radical, pero bueno, es quizás un latiguillo que usábamos contra el peronismo, en este caso ahora lo usan contra todos nosotros, que tenía que ver con que el peronismo no dejaba gobernar, y yo creo que en estos cuatro años de la historia argentina, muy por el contrario, gracias a muchos dirigentes del peronismo y del frente de todos, de los sectores populares, es que el macrismo pudo llegar al final de su mandato sin una gran revuelta o una gran situación de mal... ¿Y la oposición no está dejando gobernar ahora? Y yo creo que no, que finalmente es verdad que durante las primeras etapas de un gobierno necesita que se apoyen determinadas medidas, y sobre todo, bueno, nada, un presupuesto, ¿no? O una ley de emergencia económica, para que tiene que ver que además convenida... A mí me daba mucha gracia, yo en esos días escuchaba al diputado Luis Petri, que es un diputado de Mendoza, de Cambiemos, hablando con respecto a algunas medidas del gobierno, diciendo que cómo iban a tomar determinadas medidas en este marco de crisis, ¿no? Y bueno, el mismo diputado que fue parte integrante del gobierno de Cambiemos hasta hace un mes, y que no reconocía este marco de crisis. Bienvenido sea que lo reconozcan, lo bueno sería que no pongan palos en la rueda y que nos dejen gobernar, sobre todo entendiendo que en el caso de Axel Kicillof, los peros que puso la oposición, tenían que ver con una reforma impositiva que iba a afectar a los sectores más poderosos de la economía, y que cuando Cambiemos pidió las reformas, o mejor dicho, no las pidió, directamente no votó esas reformas, introdujo modificaciones, tuvo que ver que querían beneficiar a estos sectores, porque finalmente el gobierno de Axel va a recaudar 10.000 millones menos porque no se les dejó subir los impuestos a lo que son las exportadoras, las importadoras, los operadores de cable, ¿no? Bien, Carmela, te agradecemos muchísimo esta comunicación en la mañana, hemos repasado algunos temas, más allá de la convocatoria inicial que tiene que ver con este proyecto. Gracias, Carmela. Gracias a vos, Adrián. Muy amable.